Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Momentos Mágicos. Hoy voy a hablar de algo muy especial para mí, mi familia. Como ustedes pueden ver, yo tengo la camisa con mi nombre, con mi apellido ahí, en la camisa. Y la fin de semana pasada yo estaba con mi familia en una reunión de familia en Minnesota. Y de hecho eso fue, nosotros hemos celebrado 89 años de reuniones de familia. Cada año, por 89 años, nosotros nos juntamos en algunas ciudades diferentes de los Estados Unidos para celebrar. La familia, la conexión que tenemos, la cultura, los acostumbres. Todo de lo que tenemos como familia. Y hoy solamente quería compartir eso con ustedes, que por 89 años estamos juntos en algunas ciudades para celebrar esa familia y esa cultura. Y para ustedes que tienen familia, y si ustedes están cercanos a tu familia, mi consejo para ustedes es muy fácil. Pregunta a tus abuelos, a tus tíos, a tus padres la historia de tu familia, la historia de por qué tú estás en el lugar donde tú estás. ¿Qué pasó antes de ti? ¿Qué pasó en tu familia con tus abuelos y tíos y padres? Y para mí, yo paso mucho tiempo hablando con mis, 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 mis relatives que son un poquito más viejos porque me encantan las historias y me encanta aprender mi historia de mi familia. Así que por muchos, 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 muchos años estamos juntos como familia y yo quería compartir eso con ustedes, con la camisa, con la sonrisa. Y ustedes también están en una parte de mi familia, así que muchísimas gracias por estar en mi vida, por darme tanta inspiración. Y si hay algunas preguntas o algunas cosas que ustedes quieren de mí, de lo que yo pueda hablar en el futuro sobre mis experiencias, mi familia, mi vida, me encantaría compartirlo con ustedes. Este es el punto de los momentos mágicos, así que gracias por mirar, gracias por ver este video y oh, también vamos a hacer un video de la reunión de la familia para que ustedes puedan ver lo que pasa ahí, la magia que pasa ahí en este fin de semana con la familia. Así que voy a poner ese enlace, esa descripción, este link en la descripción del video acá. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.